El objetivo de la convocatoria es seguir hablando de lo que ya hemos venido hablando a lo largo de este año, que es el proceso, el procedimiento de revisión catastral en el que estamos inmersos, que lo que lleva es a una revisión, como bien se dice, de este valor catastral que se tenía que haber hecho hace siete años. Las revisiones catastrales se hacen o están programadas que se hagan cada diez años. La última aquí se hizo en el año 1996 y se tenía que haber hecho en el año 2006, por lo cual llevamos ya siete años de retraso en esa revisión catastral. En mayo ya hablamos de este procedimiento de revisión catastral. En mayo lo que nos pidieron, el procedimiento le hacen desde el catastro, fijan una ponencia o elaboran una ponencia que llaman con los nuevos valores catastrales y en mayo el catastro nos pidió que fijásemos el tipo impositivo del IBI para el año 2014. Lo que hicimos en ese momento, en mayo, fue fijar ese tipo impositivo del IBI, el cual le rebajamos un 6% con respecto a este año 2013. De manera que en el año 2014 el impuesto será un 6%, el impuesto sobre bienes y muebles, el recibo de este impuesto sobre bienes y muebles será un 6% inferior. Una vez fijado el tipo, lo que vamos a comentar ahora es el procedimiento que va a seguir el catastro para comunicar a cada uno de los ciudadanos el valor catastral. Hay un total de unos 44.500 inmuebles en el municipio de Torre la Vega, inmuebles urbanos y unos 1.100 inmuebles rústicos. El número de propietarios, estos son los inmuebles que hay, el número de propietarios está en torno a los 26.500 en urbana y a los 880 en rústica. De manera que más de 27.000 personas hay que comunicarles el nuevo valor catastral. 26.500 más o menos de urbana y unos 880 de rústica. ¿Cómo se les va a comunicar ese nuevo valor catastral? Pues la forma en la que se les va a comunicar ese valor catastral es en dos fases. En primer lugar, el catastro va a dirigir una carta a todos y cada uno de los titulares. A esos más de 27.000 titulares les va a dirigir una carta. Aquellos que tengan más de un inmueble, pues les dará el valor catastral de los inmuebles que tengan, de uno, de dos, de los que sean. Esta carta que envía el catastro es una carta informativa, no contiene el valor catastral. La carta que va a enviar el catastro ahora, a partir de hoy, a partir de hoy día 26, se van a enviar las cartas por parte del catastro. No contiene el valor catastro. Lo que contiene es una clave. Una clave con la que los ciudadanos pueden acceder a la página web del catastro y descargar la notificación. Esa notificación es la que ya contiene el valor catastral, además del recibo que pagarán en el año 2014. Contiene las dos informaciones. La información del nuevo valor catastral y el importe del recibo que corresponde en el año 2014. Con esa clave, ya digo, cualquier persona puede entrar en la página web del catastro. Si tiene DNI electrónico o certificado electrónico, no necesita ni la clave para entrar. Pero si no tiene DNI electrónico o no tiene certificado electrónico, con la clave entra y se descarga la notificación. Esa notificación no vincula para nada más que para esto. No quiere decir que vaya a recibir otro tipo de notificaciones por extravía. Solo vincula para este caso concreto. Aquellas personas que no tengan acceso a Internet o que no tengan ordenador o que teniendo acceso a Internet no tienen impresora y no se la pueden descargar. Se la pueden descargar también en PDF, pero bueno, que no tienen medios o no tienen acceso a los medios necesarios para descargar telemáticamente la notificación. Podrán hacerlo aquí en el ayuntamiento o en cualquiera de las oficinas de gerencia del catastro. ¿De acuerdo? Pueden dirigirse a las oficinas del catastro o aquí al ayuntamiento de Torre la Vega. En el mismo lugar en el que ha estado funcionando la oficina del Torrebus, desde el día 27 de agosto, es decir, desde mañana hasta el día 20 de septiembre, se van a dedicar precisamente a atender a aquellas personas que quieran descargar su notificación. El horario va a ser de 9 a 2. De 9 a 2 cualquier persona se puede acercar con su DNI y con la carta que le van a enviar en la que pone la clave. Una vez reciba la carta con la clave, viene aquí al ayuntamiento de 9 a 2, ahí abajo en la misma oficina en la que se ha estado informando sobre el Torrebus y las personas que estarán ahí le pueden descargar la notificación. ¿De acuerdo? Esta es la principal comunicación que quería dar en el día de hoy para que la gente esté informada. Ahora, posteriormente, ya tendremos ruedas de prensa en momentos posteriores para comunicarlo, posteriormente se volverá a abrir esta oficina después del 20 de septiembre en dos momentos más para informar a la gente o para resolver las dudas que la gente tenga en cuanto al valor catastral que le comunican. ¿De acuerdo? De momento, la función de la oficina es simplemente para descargar la notificación del valor catastral. Una vez descargadas las notificaciones, más adelante ya informaremos qué días y en qué horarios, porque no creo que ahora proceda a complicar más la noticia. Más adelante informaremos de qué días y en qué horario se atenderá a la gente para resolver las dudas que le puedan surgir en cuanto al valor catastral, en cuanto al importe del valor catastral o en cuanto a por qué mi valor catastral antes era de rústica y pasa a ser de urbana o todas las dudas que puedan tener con referencia al valor catastral. Ahora, del 27 de agosto al 20 de septiembre, lo que hace la oficina es ayudar a los ciudadanos a que descarguen su notificación. Todas las notificaciones que no se descarguen vía internet, posteriormente, se mandarán con acuso de recibo. Pero lo que intentamos es que el mayor número de notificaciones se descarguen telemáticamente.